...por ser consecuentes en el servicio de la patria... Ha sido un logro para Santiago de Cuba y para la educación superior en esta zona del país. Así lo ratificó la doctora Diana Sedal Llanes, rectora de la Universidad de Oriente, en el acto de entrega de la condición de excelencia al alma mater santiaguera. El certificado fue entregado por el ministro de Educación Superior, doctor José Ramón Saborido, en un teatro heredia abarrotado por una representación de los más de 4.000 trabajadores y los 17.580 estudiantes que integran la comunidad universitaria. Con este acto, la Universidad de Oriente se suma a otras tres instituciones que alcanzan tal galardón, la Universidad de La Habana, la CUJAE y la Universidad Central de las Villas. Esta calificación tiene un doble valor, porque se ha hecho prácticamente concluir todo el proceso de integración y abarca, no solamente al antiguo Universidad de Oriente, prácticamente evalúa y acredita todos los procesos de la institución integrada. El reconocimiento llega como resultado del proceso de evaluación institucional que realizara la Junta de Acreditación Nacional a inicios del presente año en la Casa de Altos Estudios más antigua en esta región. Sirvió la ocasión para festejar una vez más el aniversario 70 de un centro que se distingue por sus altos estándares de calidad en los procesos docentes, educativos y científicos y su estrecha interrelación con el desarrollo socioeconómico del oriente del país. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!